Hola, hola, soy la José, bienvenidos a mi canal. En el día de hoy les traigo uno de los vídeos que más me gusta que son los unboxing, porque es lo más entretenido cuando te llega un producto y tener que abrirlo, revisarlo y mostrárselo a todos ustedes. En la oportunidad de hoy tengo un producto de Samsung, la Galaxy Tab A7 aquí pueden ver, ahí está el brillo, por ahí sí, ahí se ve mejor, para que puedan ver, así que sin más rudigos, acompáñenme a la mesa y veamos esta maravilla de producto que he escuchado hartos buenos comentarios de hoy. Ya estamos en la mesa, acá vemos la imagen referencial de la tablet, nada por arriba ni por atrás, por el lado tampoco y por este otro lateral vemos justamente el lado de la tablet y por el otro costado encontramos que esta es la versión de 32 GB en color gold. Abramos esto entonces rápidamente. Acá tenemos la tablet, saquemos por aquí, la vamos a dejar a un costado y veamos qué más tiene esta cajita. Por acá vamos a abrir este compartimiento, encontramos entonces su cable cargador que va de USB A a USB tipo C. El enchufe europeo por aquí y en este otro compartimiento me imagino que están los manuales, veamos, justamente manuales, garantías y también la llave. Voy a sacar todo esto de aquí para que continuemos viendo la tab. Ya, acá lo tenemos entonces, vamos a sacarla de acá de su envoltorio y es gris. Bueno, afuera decía que era gold, yo la veo gris. Como la ven ustedes, yo la veo absolutamente plata. Esta es la tab de 10.4 pulgadas, acá vemos un marco en su diseño solamente por un costado y su cámara posterior que es de 8 megapíxeles. Graba videos en Full HD a 30 fps. Acá el botón de volumen, encendido. La cámara sobresale un poco, esto quedaría muy bien con una carcasa. Y por acá dos de sus cuatro altavoces. Seguimos girando y vamos a encontrar entonces la bandeja del chip y la memoria expandible microSD hasta de un terabyte. Nuevamente giramos y vamos a encontrar un jack 3.5, dos altavoces más y la entrada USB tipo C. Por la parte frontal encontramos su cámara de 5 megapíxeles. Y ahora solamente queda prenderla, configurarla y usarla. Este fue el video del día de hoy, espero que te haya gustado. Recuerda dejar un comentario abajo preguntando lo que quieres saber sobre este producto y en la review con gusto te lo responderé. Un abrazo virtual para cada uno de ustedes. Muchas gracias por la buena onda y nos estamos viendo en el próximo video. Y para finalizar, un saludo a los cinco primeros comentarios del último video. Muchas gracias a Alejandro Ventura, hace rato que no te veía por estos lados. Andrés Jiménez, Antonio Tito, José Cifuentes y Miguel Canino. Muchísimas gracias a todos y nos estamos viendo en un siguiente video.